Y fíjense que Tribal Monterrey está en Porque el amor manda, como Dalí, sí señores, en esta telenovela protagonizada por Fernando Colunga y Blanca Soto, la producción de Juan Osorio invitó al grupo Regiomontano en su primera impulsión a los melodramas. Durante la locación donde se realizó una fiesta de cumpleaños a Valentina, el trío de Músicos, al igual que América, hablaron de sus nuevos proyectos musicales, así que no se pierdan a Tribal Monterrey próximamente en Porque el amor manda, ya saben, a las 8.15 de la noche por el canal de las estrellas. Estoy muy contenta por esta participación, por este musical y pues sí, ahí haciendo mis primos con unas cuantas líneas, ¿no? Pero feliz. Y va a ser chido, está como todo el ambiente aquí, una fiesta bien chida, la verdad. Más adelante.